Cuando yo estaba pa' ti Tú, tú sabes que me tenías chilling Poeto así full Que es que tú eras todo así como Un diablo Duele no poder tener pa' atrás el amor que te di Todos los besos, la caricia y como te hice sentir Yo no sabía del amor hasta que te conocí Y ahora lo odio con el cora, ¿por qué? Cuando yo estaba pa' ti, tú estabas pa' ti O sea que ni yo mismo estaba pa' mí Ya llegó la Navidad y me toqué trañarte No te pude hacer cambiar y tuve que cambiarte Cuando yo estaba pa' ti, tú estabas pa' ti O sea que ni yo mismo estaba pa' mí Ya llegó la Navidad y me toqué trañarte No te pude hacer cambiar y tuve que cambiarte Yo te trataba del kilo Tú sabes que eso no hay ni qué decirlo A pesar de que soy un diablón, tú me tenías tranquilo Pero yo malo y tú malo, a filo no pega con filo Tú fuiste que me diste el gilet pa' que cortar el hilo Diablo, que maldito envicie Por más que te daba, no había día Que ese culo no lo codicie Más, tú me tenías en asfixie A veces me dan ganas de echarte un polvo Que la vida te la reinicie Pienso en lo que vivimos y me da pena Tú no tenías ni idea de cuál eran mis planes Pa' noche buena, de sentarte y presentarte Mi familia en la cena, malos planes De tener dos varoncitos y una nena Di que lo olvidaste, piensa en lo que tú dañaste Porque yo ponía huevos, pero tú ponías los pollos Pa' mí que mi corazón te lo llevaste Porque ya no me late Y donde estaba, na' más quedé lo yo Pero na', yo na' más quería decirte que estoy bien Y que yo espero que tú también Si Dios quiere que nos juntemos más pa'lante, amén Y si no también, un placer haber sido tu boyfriend Cuando yo estaba pa' ti, tú estabas pa' ti O sea que ni yo mismo estaba pa' mí Ya llegó la Navidad y me toqué trañarte No te pude hacer cambiar y tuve que cambiarte Cuando yo estaba pa' ti, tú estabas pa' ti O sea que ni yo mismo estaba pa' mí Ya llegó la Navidad y me toqué trañarte No te pude hacer cambiar y tuve que cambiarte Y yo sé que tú lloras Y piensa en los momentos que vivimos Cuando tú y yo estábamos a solas Y tú quieres que yo vuelva pa' atrás Pero es que ya es muy tarde ahora Me bebí pa'l de corona y te tiré el otro día Te mandé un tema de lo que ponía cuando te lo hacía Nadie te la va a sacar como yo lo hacía Por más Dios sé que tú pruebes Yo voy a ser tu mesía Hasta la tumba yo te traño Pero no te confundas Si la cagaste en la primera No esperes la segunda Tú piensas que me voy a olvidar con romo y con rumba Y la herida lo que se hace más profunda Cuando yo estaba pa' ti Y tú estabas pa' ti O sea que ni yo mismo estaba pa' mí Ya llegó la Navidad y me toqué trañarte No te pude hacer cambiar Y tuve que cambiarte Ya yo borré los temas de Los temas que tú me dedicabas Y te llevo Yo te llevo como quieras El negro que Dios bendice Guerra City represent Ideólogo produce Vulcano Music Hagazo diligente Cuando yo estaba pa' ti Yo estaba pa' ti Te amo mami Mari Te amo Yo te llevo la Navidad y me toqué trañarte No te pudiese cambiar Y tuve que cambiarte No te pude hacer